Buscó la verdad en torno a Sandro. Muchos años. Hubo dos ADNs, exactamente, hubo dos ADNs. Aparentemente uno realizado por Sandro de manera voluntaria, otro que se realizó después. Lo concreto es que la Corte Suprema bonaerense de alguna manera da lugar a que Sandro no tuvo hijos, que no tuvo hijos, pero siempre Sandra sospechó de la cadena de custodia del ADN. Siempre sospechó de esto. Por eso ella va a continuar con esta lucha. Bueno, está Sandra, ¿no?, en comunicación con nosotros. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, equipo. ¿Cómo te cayó este fallo? ¿Esperabas esto? Sí, sí, lo estaba esperando ansiosa. Desde diciembre lo estoy esperando. Ya sabíamos que iba a ser así. Sí, eso leí, como que no te había sorprendido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por esto que comentaba Mariano, que sentís que no estuvo bien custodiado ese ADN, la cadena de custodia? Pero si eso fuera la única irregularidad, Mariana, el expediente tiene 1.200 fojas. La primera irregularidad ocurre en Fusca 40. ¿Qué dice? Entonces, imagínate lo plagado, lo contaminado que está ese expediente. Y la verdad que dicen, ay, ¿va a seguir? Sí, claro que voy a seguir. Porque yo, como buscadora de identidad, que no busco una herencia, porque eso dicen, no hay heredero. La verdad que sí, hay una heredera y es una viuda. Claro. Que me parece perfecto. Que se quede con todo. Que se quede con todo. Pero con mi identidad no. ¿Vos no reclamarías por lo que te correspondería de herencia si se comprobara que eso suiza legítima? Eso, yo se lo dije al doctor Beninati en la primera reunión que tuvimos, extrajudicial, en una supuesta mediación que no existe, porque no hay papeles de dicha mediación, ya que todo fue fantasma. Yo estuve ahí y le dije, dígale a Roberto que yo quiero verlo, que yo quiero hablar con él. Claro, porque Roberto estaba con vida todavía en ese momento. Él llegó a hacerse una prueba de ADN. Exactamente. Yo me acerco a ese laboratorio que ellos eligieron, el día que ellos dijeron, yo fui, me presento, y me dicen que Roberto no se presentaba porque estaba enfermo. Y, ups, se estaba casando. Él nunca supo que yo lo estaba esperando. Y ese ADN nunca apareció. Ese ADN, si vio negativo, yo hoy no estaría hablando con vos, Mariana. Entiendo. Es así de simple. Porque te hubiera convencido. 18 años después me dicen que no tienen más nada que hacer. Bueno, pues iremos a una justicia más limpia. Sandra, ¿tuviste oportunidad de hablar con Roberto alguna vez? Si yo hubiera hablado con Roberto, ¿sabés dónde hay más de uno dando vuelta por algún lado del planeta? Porque si él hubiera hablado conmigo, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Porque mi papá me hubiera visto reflejada en su cara. La verdad que tenés un parecido, hay que decirlo. La verdad que sí. Es impresionante el parecido que tenés. Sandra, ¿y lo intentaste y por alguna razón nunca pudiste llegar a él? Me dijeron que no. Me dijeron que no. Que no podía él recibir visitas porque él estaba muy enfermo. Y siempre había un acoso o la otra. Siempre tenían una respuesta. Pero lo más ridículo, lo más absurdo, es que cuando yo impugno el apellido para poder acceder al juicio de filiación, rechazan, primero rechazan el lugar donde me lo hice. Y me lo hice en Favaloro. Dicen que no, que no era lo suficientemente confiable ese lugar. De todas maneras, lo hicimos en Favaloro. Cuando un juez dicta sentencia y dice que yo soy la hija natural de Marta Junior, porque Junior es un apellido, se opusieron. Y esto pasó hace 10 años. Se opusieron a que yo me llame Sandra Junior. Hay una oposición que fue aceptada por la justicia y yo hoy todavía no tengo mi DNI ni mi pasaporte y voy a votar con un documento que es apócrifo porque de verdad yo no soy Sandra Borda. Claro, perdón. ¿No querían que te llamaras como te llamás? De hecho, Sandra, sos Sandra Junior. Porque Junior es el apellido de la mamá. Suena, pero porque suena a hija de Sandra o llamarte Junior. Ah, exacto. Pero es apócrifo. Pero no hay ningún impedimento. No me había dado cuenta de ese detalle. No puede ser eso. Ahora, con respecto a la secretaria. Perdón, dale, Sandra, lo está diciendo la víctima. Pero no puede ser por eso que le impiden usar el nombre de Sandra Junior. ¿Y por qué entonces sería? Porque la justicia le dio lugar a ese pedido, que es absurdo. Es el apellido de mi madre y yo tengo todo el derecho de utilizarlo. Exactamente, por eso es absurdo. Pero cuando yo pido que revean todas las irregularidades de la exhumación, todas las irregularidades que hay en el ABN. Pero, Sandra, perdón, porque es un tema delicado incluso para vos. Lo que creímos acá en el panel es que a vos te prohibían usar el nombre Sandra Junior. Eso, si está resuelto por la justicia, el registro civil tiene que anotarlo como ordenó la justicia. No hay vuelta sobre eso. Lo que pasa es que presentaron una apellación. Perdón, y disculpame algo. Hoy, por ley, vos podés elegir llevar el apellido de tu madre primero. Exacto. También. Es decir que eres doble chance. Claro que sí. Bueno, pero como está todo detenido dentro de la misma causa, y le dieron lugar a esa... Ellos se oponen a la sentencia, a la sentencia de apellido materno. Se opusieron. Y le dieron lugar a eso. Junto con eso, lo que hicieron fue dilatar aún más el juicio. ¿Y quiénes son los que hacen eso, Sandra? Y hablar de dilaciones. Pero quiénes... Dilataron también el hecho de que él se estaba muriendo y no aceleraron el proceso. Pero, Sandra, ¿quiénes son tu contraria en esto? Olga Garaventa, ¿quién es el que te impide? Sí. Yo no la nombro, pero sí. Claramente el juicio es contra ella hoy. Él está muerto. Sandra, ¿cómo te enterás vos que Sandro podía ser tu papá? ¿Te lo cuenta tu mamá? ¿Cómo llega a vos esa información? No, no me lo contó mi mamá. Me lo contó quien yo pensaba que era mi papá, Carlos Borda. Ok. ¿Y él qué te contó? ¿Él cómo lo sabía esto? Él lo sabía porque, bueno, el matrimonio de mi mamá con él estaba destruido. Y ellos... Mi mamá había sido mamá hacía seis meses. Bueno, ya el matrimonio estaba terminado. Y mi mamá aparece embarazada. Se arma todo un revolú terrible en la familia. Y ella siguió adelante con el embarazo. Siguió al lado de Carlos. Pero Carlos investigó, buscó, investigó y qué sé yo. Y, bueno, le dijeron que le habían visto a mi mamá con él y demás. Aparte, mi mamá ya había tenido un romance siendo más chica con mi papá. Entonces, era como que el triángulo amoroso era Carlos, Marta y Roberto. ¿Y con tu mamá alguna vez pudiste hablar de esto o ya había fallecido cuando ocurrió todo? Mi mamá era como que ella... Primero no me permitía aceptar, aceptar, acercarme ni a un metro de él. Me lo tenía prohibido. Pero antes de morir, me dijo ahora sí. Pero cuando yo trataba de investigar o buscaba que ella confesara, se ponía muy mal. Se alteraba muchísimo y me decía que yo era hija de ella nada más y que yo no necesitaba a nadie. Pero cuando ya cerca a su fallecimiento, un día discutimos y ella, bueno, vociferó un insulto y confirmó que él era mi papá, que había estado con él. Ah, claro. Vos tuviste entonces de parte de tu propia madre... El día antes de entrar en coma, me dijo, ahora sí anda buscando. Hay una señora que fue secretaria de Sandro muchos años, Mirta Castaño. Yo no sé si vos volviste a hablar o hablaste en su momento, porque ella, que por momentos aseguraba que ella había visto algo o había escuchado en realidad algo que decía que vos eras la hija. Pero Mirta Castaño no es el único testigo. Yo le agradezco muchísimo a Mirta porque de verdad... Cuando me contó la historia, tuvo el coraje de enfrentar a los medios, fue amenazada, la golpearon. Le pasó de todo a Mirta, pobrecita, por defender mi causa. Tengo total cariño y empatía hasta esta señora. Pero hay muchísimos otros testigos de historias que contaba mi papá. Sin ir más lejos, la esposa anterior, la esposa, la cuantulina anterior, Marielena, Marielena, hablando por teléfono conmigo, me dijo... Él me dijo que estaba esperando a una morochita parecida a él, que estuviera atenta, que iba a llegar su hija a la casa. Y ella me decía, ¿por qué no viniste cuando estaba yo? ¿Por qué no? Y yo le decía, no podía. No podía, Marielena, yo no podía. Y ella fue... La familia de Marielena fue la que me regaló ropa de mi papá. Que yo digo que son mis tesoros. La primera vez que tuve acceso a prendas de él fue a través de la familia de Marielena. No sabía ese... Y hacía un montón, hacía un montón de casos de gente que sabe que él hablaba de que tenía una nena y era morochita parecida a él. Esa era la frase. Parecida sos, Sandra. Y tenés mucha fuerza, como tenía él, y venís peleando por esto hace mucho. Y veo que este fallo tampoco te va a hacer bajar los brazos. Así que ojalá puedas llegar a la verdad, ¿no? Que te puedas sentir por fin, no sé, como en paz con tu identidad y con todo lo que sucede en la justicia, ¿no? Que sea algo claro y transparente. Exactamente. Muchas gracias. Que sea claro y transparente, porque estamos hablando no de una herencia. Exacto. Cuando dicen no hay herederos, es un error. Hay una heredera que tiene acceso a todos los bienes. En realidad no puede venderlos porque hay una medida cautelar sobre esos bienes. Pero sí ella tiene acceso a todo lo que es regalías y demás cosas que a mí, la verdad, si me preguntás qué hay en la asociación, nunca pregunté siquiera. Pero sí hay un juicio de identidad. Y en un país donde la identidad es un tema tan urticante, debería haberse tratado con un poquito más de respeto y un poquitito más de cuidado todo lo que se hizo. Por eso voy por más. Este fallo a mí me liberó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!